Muy buenos días amigos y amigas, espero que estén muy bien. Hoy, 8 de marzo, pasé a darles un saludito especialmente a las mujeres, a cada una de ustedes, a desearles un feliz día, recordarles como dije en el último post, es un día de conmemoración por todas aquellas mujeres que alzaron su voz, que lucharon por nuestros derechos, por cosas tan importantes como la educación superior, por cosas como el voto, darles nuestra opinión política, y que desafortunadamente tuvieron que morir muchas mujeres para que esa voz fuera escuchada. Entonces, hoy es esa conmemoración de esa lucha que se dieron por nuestros derechos, sin embargo, el Día de la Mujer es todos los días, todos los días es el Día de la Mujer, todos los días es el Día del Hombre, todos los días es el Día del Niño, es un llamado a que todos los días amemos, disfrutemos y valoremos la presencia de todas las personas que nos rodean, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, que tratemos con respeto, especialmente nosotras las mujeres, tratemos con respeto a esas mujeres que van un paso adelante de nosotros, y que tratemos con solidaridad a aquellas que van un paso detrás de nosotras, que tendamos la mano unas con otras, las mujeres tenemos de verdad un poder enorme, pero a veces lo desaprovechamos. Un saludo para todas, cuídense mucho, las quiero. Gracias.